Hola, muy buenas tardes. Seguimos en la Plaza de Toros y vamos a intentar dar respuesta a esa pregunta y para eso tenemos a Chema Elcano, que es el responsable del patio de caballos de la Plaza de Toros. ¿Qué pasa si sigue lloviendo, si sigue tronando? Pues mira, ahora en estos momentos no se sabe. Ahora mismo se está deliberando la comisión taurina junto con el presidente de la corrida, si se va a seguir para adelante o no, viendo la previsión del tiempo, viendo el estado del ruedo, dependemos de muchas cosas. Entonces estamos un poco ahora, pues ya está la comisión decidiendo cómo va a ir la tarde. No sabemos, hay expectativas del tiempo que para, no para, pero estamos un poco a la expensa. O sea que de momento no se te puede adelantar ni una noticia aún por el momento. ¿Y alguna vez se ha suspendido la corrida de toros? Yo me imagino que sí, por el tiempo. Sí, ha habido por dos circunstancias que yo conozco desde el tiempo que llevo aquí. Y fue por un tema hace 20 y tantos años de otro tema que no quiero mencionar y otro por inclemencias del tiempo que se suspendieron y se tuvo que retornar, como siempre se suspende una corrida, al día siguiente o cuando la casa lo decida. Si ya sale el primer toro no se suspende, pero si no sale el toro sería al día siguiente o cuando decida la empresa. ¿Puede ser por la mañana? Puede ser perfectamente. Es que en Pamplona no cabe más que por la mañana. No podemos hacer dos corridas a la tarde, Paula. Tú lo sabes. Por eso lo digo. Tú lo sabes. Tú te metes en todos los entresijos por los pueblos. Y aquí te digo que tiene que ser por la mañana, pero es complicado. Porque aquí tenemos encierro, puede haber un festival, luego tenemos un apartado. Y hacer una cosa entre medio es complicado. Hay que poner la plaza en condiciones, tanto de arena, de limpieza, de personal. Es complicado, es complicado. Pero bueno, somos capaces. Bueno, pues ojalá que pare de llover. Todavía quedan unos minutos. Vamos a esperar a qué es lo que decide esa comisión.